Bien, ya estamos aquí de vuelta en Hola Mexicali. Vean nomás, estamos acompañados aquí por un amigazo de Hola Mexicali, les Beto Mesa, que viene por parte del Palenque del Fex a hacernos las invitaciones. Buenos días, Beto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Beto. ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar, amigo. Como si el Palenque no fuera suficiente, ¿verdad? No fuera suficiente, exactamente. Claro que sí. Hoy se reanuda el Palenque. Hoy empezamos la fiesta y qué mejor que rockanroleando un poquito con lo que es Miguel Mateo. Ya se ha faltado este género, ¿eh? Sí, ya se ha faltado el rock. Me considero fan de Miguel Mateos. Y ahora más, ¿no? Y ahora más, y ahora más. Era como que, wow. Llegó el día de ayer, tuvimos la oportunidad de hacer una rueda de prensa con él en vivo. Realmente el señor, señorazo, ¿qué te puedo decir? Súper amable. Sí, un caballero. Usted es un caballero abierto al público, abierto a los medios, cosa que no se ha habido. Y pues trae mucha propuesta para el día de hoy. Mucha propuesta. Oye, y lo mejor de todo es que pues para jóvenes y grandes, porque todos los que eran de aquellos tiempos del rock en español, pues van a estar ahí, pero también han logrado cautivar generaciones nuevas. Entonces va a estar retacado el día de hoy. Y la verdad, ¿sabes qué? Y Ani y Beto y público televidente, que siempre le hemos estado dando a conocer los mejores detalles del palenque. Y es que este año no es para menos, porque se han encargado de hacer lo que nunca antes. Este año el Palenque Mexicano 2016 ha estado mejor que nunca. Y de verdad el público no se puede perder la oportunidad. Estamos, creo yo, a la mitad. Entonces ya hicimos un buen recorrido. Ya ni te tocó la arrolladora, Pandora, Alejandro Fernández. Oye, conciertazos. De ventana han estado estos conciertos. El de la arrolladora, en verdad que era una cosa increíble. Nunca he visto antes aquí en Mexicali, la manera en que estaba retacado el palenque, también con los dos conciertos de Alejandro Fernández. De Alejandro. Bueno, Pandora estuvo llenísimo y los que faltan. Y saben algo, lo importante de todo esto es que los mismos artistas se animan a querer cantar más. La verdad, un show al aire libre a un show de palenque es totalmente diferente. Es muy diferente. Así que todas las personas que dicen, no, pues es que yo los acabo de ver o fui a Ciudad Pulanita y los vi, vayan al palenque porque realmente la fiesta se vive totalmente diferente. Totalmente. El artista convive más, se acerca más. Bueno, a la arrolladora les tocó verlo, ¿no? Que hasta andaba hasta la general y el artista. Entonces, son shows que se tienen que vivir y pues qué mejor que los vayan y los vivan al palenque. Y digo, traemos gran cartelera, todavía nos falta, vamos a la mitad del palenque. Exactamente. ¿Quién viene? ¿Quién viene? El rock, mañana tenemos a Intocable, Intocable, los amantes, para los amantes enamorados, ¿no? Oye, este también va a estar, no, olvídate, no va a caber ni un alfiler, ya me lo imagino. No, no, ya estoy esperándolos. Y digo, cabe mencionar que todavía hay boletos disponibles, ¿eh? Porque la gente está diciendo, oye, ya se acabó. Sí, sí, se están vendiendo bastante bien, pero aún hay boletos en todas las localidades disponibles. Así que vaya por sus boletos, no sé qué, fuera de esta fiesta. Los players del rancho, que para mí en lo particular ha sido el grupo sensación, platicábamos ahorita que, oye, este grupo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Realmente están, o sea, te juro que... Están muy bien posicionados. De 10 llamadas, 9 son para los players del rancho, ¿eh? Qué increíble, ¿no? ¿Cómo se han podido posicionar tan rápidamente? Oye, pero yo quiero que nos digas, Beto, ¿por qué este año ha estado mejor el palenque que nunca antes? O sea, ¿en qué consiste? Porque la verdad yo he ido cada año al palenque y este año no sé si me la he pasado mejor, ha estado más lleno que nunca, o sea, ¿cómo le están haciendo? Una, la fiesta. Dos, la cartelera. Y tres, la gente. La gente que ha aceptado muy bien la cartelera que hemos planificado para ellos mismos. Es muy variada, son diferentes tipos de géneros. Son artistas, pues, no nada más localitos que miras aquí cerca, ¿no? Sino de talla internacional también. Entonces, todo esto se ha trabajado para ofrecer una cartelera agradable a la gente y de todos los gustos. Y eso ha sido como que parte del éxito de este palenque también. Con mucha y muy buena inversión en la cual usted tiene que estar presente y pendiente todavía después de Intocable y luego los plebes y luego el fin de semana estelar, ¿no? Sí, cerramos con roche de oro. Gloria Trevi el sábado. Y pues, esta señora viene con su tour El Amor, que ¿qué te puedo decir? La verdad, tuve oportunidad de verlo en otra parte, pero muero por verlo en palenque. Pues buenísima en palenque. Totalmente diferente. Es mucho más personal aparte el contacto. Se acerca más con la gente, llega con vida, se toma fotos. Por ejemplo, el caso de Pandora, me llamó mucho la atención y Edith Márquez, que las señoras, o sea, a ver, ven, yo te voy a agarrar el teléfono y vamos a tomarnos. Buenísima onda, ¿eh? O sea, es súper accesible los artistas que han venido. Y digo, esperamos que esta cartela que nos suelta también, yo sé que la trae igual. No, y no va a hacerle ese hecho porque sabemos que Gloria Trevi es bien rasa, pues es el que le encanta estar en contacto con el público. Y por supuesto que alguien que ha sido siempre y se ha mantenido bien sencillo, bien humilde, es Espinosa. Espinosa, para cerrar el domingo. Sí, que el tributo Juan Gabriel, que también le acaba de hacer, digo, wow, o sea, la verdad vienen cosas que están muy padres en este palenque y obviamente pues ya estamos a la brecha final de lo que es el cierre del palenque y pues no queremos que se queden fuera. Vienen grandes artistas, vienen grandes shows. Grandes cantantes. Y viva la fiesta como se debe. Oye, y justamente lo que comentabas un poquito, lo que sucedió con el señor Miguel Mateos en esta rueda de prensa, vamos a compartirle un fragmento de lo que tuvimos oportunidad de hacer y platicar con él. Muy amena la entrevista, escúchalo un poquito. Bueno, al principio estamos haciendo la presentación del nuevo disco Electropop y obviamente sí, en el repertorio están incluidos clásicos que son parte obviamente de, bueno, de casi más de 30 años. Así que sí, hemos preparado un repertorio especial y muy contento de haber hecho la travesía, parecía como que no se iba a dar, pero bueno, ante el compromiso que se dio y ante la gente de Mexicali y que realmente siempre se ha aportado tan generosamente con nosotros, nos hicimos este super vuelo de Buenos Aires y aquí estamos, muy contentos, con toda la banda, con toda la parafernalia. Muy amable, gracias. 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 Bueno, yo, lo que pasa es que el género pop está medio bastardeado, ¿viste? Entonces, ¿qué es pop? ¿Qué es pop rock? ¿Qué sé yo? Sigo diciendo que para mí Rolling Stone es pop. Es decir, con guitarra distorsionada, siempre digo lo mismo, ¿no? Vos vas a hacer pop con electrónica, pop con guitarra distorsionada, pop... ¿Qué sé yo? Para mí lo que me parece es que la estructura de la canción, el hecho de seguir pensando melódicamente y no en una especie de palabrería... ¿Vos estás que te asusta? ¿Qué naciste a la catuca? ¿Qué naciste a la patica? ¿Qué más gusta? ¿Qué más gusta? Así hace música cualquiera. ¡Público de Mexicali! ¡Preséntense mañana en el Gran Palenque! Para la gran fiesta del rock en tu idioma, Miguel Mateos. Hola, Televisa, Baja California, soy Miguel Mateos. Un abrazo, estoy muy contento de estar en el Palenque, aquí en Mexicali. Buenísimo, digo, obviamente esa entrevista es de ayer por la tarde, por eso dice Mexicali, vaya mañana, pero el Palenque es hoy, esta noche, alternando con los chicos de Fobia, que bueno, también, pues da para mucho, ¿no, Beto? Y digo, tienen grandes promociones aquí, ¿no? En Hola Mexicali. Ah, claro, para todos. Fotografías, boletos, así que mantenga que ser pendiente también de la página de Hola Mexicali y también del Palenque de Fiestas del Sol, porque así también tenemos promociones y mucha información para ustedes. ¿Cuál es la página oficial de Facebook, Beto? Palenque de Fiestas del Sol 2016, síganos. Así tal cual, ¿eh? Facebook, Instagram, Twitter y Snap, que realmente ha sido como la novedad, ¿no? Ya todo lo que pasa detrás, desde que llega el artista hasta que se presente. Entonces, ya nos pueden seguir ahí. Hay boletos disponibles todavía. Sí, todos los artistas. Váyanse a la taquilla todavía al Hotel Araiza. Está abierta de 10 de la mañana a 8 de la noche o en www.sonoraticket.com. Ahí pueden elegir. Y es muy sencillo comprar en internet, ¿eh? La gente todavía tiene como que un poquito de miedito de, oye, compraré. Elige a la artista, elige a la localidad, el método de pago y listo. Ya tienes tu boleto para accesar a lo que es el Palenque. Y algo bien importante, Yanni, a ti también te ha tocado vivirlo. El boleto que usted compre es el boleto que le corresponde y así se va a mantener porque se han encargado, Beto, de tener elementos de seguridad en todo el Palenque, que revisan muy bien tu localidad, que se aseguran de que nada, la clásica, que es que en cuanto se apagan las luces, no. Todo el mundo se queda sentado en su boleto adquirido para que todos lo puedan disfrutar como debe de ser. Así es, la garantía de que el lugar y la parte de donde te sientes, tiene la apreciación, se ve bastante bien. Y se escucha padrísimo. Desde arriba hasta abajo. Padrísimo. Recuerden que hoy todavía hay boletos para Miguel Mateo sin fobia, así que no dejan pasar la oportunidad de divertirse. Quiero que te quedes con nosotros para que en un momentito más te sientes conmigo porque te hago unos chismes, unos artistas que me van a encantar. Pero por lo pronto nos vamos a ir a los horóscopos para ver qué nos deparan los astros, las estrellas, las constelaciones y demás con Bárbara Díaz.